¿Qué es un jugador que viene a aumentar la competitividad de la parcela ofensiva? Y por la competitividad que en primera división existe, no ha tenido mucha participación, pero sí que cuando ha jugado en segunda ha sido un jugador importante, determinante y un jugador que tiene capacidad para hacer goles. Bueno, todo puede pasar hasta el cierre de mercado, pero lo más normal es que no incorporemos a ningún 9 y sí que hasta el final de mercado puede haber novedades. Eso es lo que os puedo decir. Muchas veces solamente pensamos en los delanteros de antes, de delantero grande, de quedárselas, de jugar de espaldas, de remates de cabeza en área. Y ese tipo de delanteros no lo tenemos, evidentemente. Vamos a buscar otro tipo de cosas con los tres delanteros que tenemos. Tenemos que seca, que sí que puede ser ese jugador que juega de espaldas, que juega muy bien de espaldas y que a partir de ahí de sus descargas podemos y vamos a poder transitar. Porque eso lo ha hecho realmente bien en los partidos que ha jugado. Y luego pues dos jugadores de movilidad, de ir a espacio, de definición, bueno, diferentes. Pero creo que los tres pueden jugar en punta perfectamente y los tres se complementarían también para poder jugar juntos. Bien sea uno más de 9 y cualquiera de Andrés o Eka de 10, bien sea con uno de 9 y cualquier otro compañero de 10, bueno, creo que ahí nos ha quedado bastante bien la plantilla. El Elche es un equipo combinativo que tiene pues muchísima calidad en su plantilla, mantiene pues un porcentaje creo que importante de jugadores de la temporada pasada. Estábamos un poco con esa incógnita de último día de mercado, de entradas y salidas. Acabo de ver que acaban de incorporar a Sergio León. Bueno, pues estamos un poco pendientes de convocatoria, de ver quién está disponible y quién no. Pero independientemente de quién lo esté, sabemos que va a ser uno de los equipos pues con más presupuesto a la categoría, con una plantilla excelente, que tiene un modelo de juego combinativo y jugadores que por sí solo son capaces de ganarte un partido. Es un equipo que tiene jugadores que en conducción bate en líneas, son capaces de batir líneas. De hecho, muchos jugadores creo que su condición o su característica principal es esa, que son capaces de conducir rápido, de recuperar y transitar muy rápido y ahí vamos a tener que estar muy atentos con las vigilancias. Bueno, lo que pretendemos lo sabemos, no lo voy a comentar aquí porque tampoco voy a dar pistas a nadie, a nosotros tampoco nos las dan. Entonces, eso, tenemos el plan de partido muy claro que queremos jugar y cambios sí va a haber en la alineación. Bueno, ya sabéis que no me gusta mucho repetir y aunque alguna vez pues lo hago, pero la gente, el grupo está muy bien. El grupo está muy bien y están compitiendo el puesto, están trabajando el día a día de manera maravillosa y bueno, pues ahora intentar utilizar las capacidades individuales, lo que cada uno nos puede dar desde su posición, acertar para ver si somos capaces de desarrollar el plan de partido que queremos y poder sumar y ganar mañana en Elche. Ese es nuestro objetivo. Nosotros vamos a salir siempre a ganar en cualquier campo, nos da igual que sea Elche, que sea en casa, que sea donde sea. Siempre salimos con el objetivo de conseguir los tres puntos, de conseguir desarrollar el plan de partido que nos acerque a la victoria. Luego, pues el fútbol ya sabemos lo que es y todos los condicionantes que en un partido pueda haber. Ahora os podría volver a decir que veo más a Mantilla de lateral que de central. Mantilla es un guerrero y es un gladiador y es un jugador que un entrenador siempre quiere tener, que trabaja muy fuerte cada día y que está recogiendo los frutos de todo ese trabajo que lleva mucho tiempo haciendo. Entonces estamos muy contentos con su rendimiento y esperamos que siga así, que siga con esa regularidad y que siga a ese nivel, porque su nivel a día de hoy es excelente.